El PAN en el Senado de la República interpuso acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la creación de comisiones presidenciales y los superdelegados. Su coordinador, Rafael Moreno Valle, dijo que con esto se busca salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los poderes de la República. Punto. Contra comisiones presidenciales. La primera acción de inconstitucionalidad la firmaron 52 senadores para combatir la creación de comisiones presidenciales que violan los principios de seguridad jurídica y de legalidad al no contar con los parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento. El político poblano.